Te lo haría, ay, si me pregunta que tú me has dado, seguro yo le respondería Que tú solo me han embrujado, que tú cabinar me camela Que te sueño mucho carmenza que entre la toalla, arena de mi corazón Por ti, yo daría la vida, por ti, mujer de mi ilusión Y eso me entero que ya llegue el día que sea no me había, que sea tu pasión Quiero de ti, tu boca y te encarnará, tu precioso cabello, tu cuerpo tan bello quiero yo en ti Te quiero carmenza bonita, te quiero carmenza del alma Por ti he perdido la calma noche a esta española de mi corazón Ole, 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 ¿qué pasó a las palmas arriba? Palmas arriba, fuerte que suene Eso ¡Viva el Ecuador! Bueno Los Titos, como música Un tema muy hermoso para que lo bailen, lo recuerden Dice Esta es la chumia sabrosa de los Titos 42 años Desde Ecuador ¡Sí! Anoche te viene el centro, pero no se me dio nada Anoche te viene el centro, pero no se me dio nada Lo que me dio fue tristeza, de verte tan acabada Lo que me dio fue tristeza, de verte tan acabada Que no, no, carminas que hermosa Yaikan cambas de orgullosa Que hacerte daño tu cuerpo Ya han parte orgullosa Como los amados viejos Yaikan cambas de orgullosa Como los amados viejos Yaikan cambas de orgullosa Como eras tú de bonita, pero se acabas hidrata Como eras tú de bonita, pero se acabas hidrata Como eras tú bien gordita, y ahora te ves muy flaca Como eras tú bien gordita, y ahora te ves muy flaca Ya no caminas cargosa, hacerte daño a tu cuerpo Y agámbate orgullosa, como unos zapatos viejos Ya no caminas cargosa, hacerte daño a tu cuerpo Y agámbate orgullosa, como unos zapatos viejos